A todos los que nos están viendo en la casa, a conocer un poco más de los Emiratos de Arabia Unido. Porque hasta el momento, lo que sabemos es que tienen muchas, pero muchas lucas, muchas guías. Estos tipos tienen tanta, tanta plata que han transformado este país de una manera sorprendente. Pero Luis, los Emiratos de Arabia Unido, ¿qué sabes? Es como un desierto con mucha plata. ¿Dónde diablos queda? Es un estado de un país más interactivo para ustedes, pongan atención. Mira, ahí están los Emiratos de Arabia Unido. ¿Qué son? Varios países, una sola nación. ¿Por qué tienen tanto dinero? Los Emiratos de Arabia Unido es un país soberano o una federación de Oriente Unido situada en la península de Arabia. ¿La bandera la quieren conocer? Esta es la bandera de los Emiratos de Arabia Unido. Atención, no sé si es increíble. Mira, si ustedes la ven, esa es la bandera, no se confundan. Y atención, señoras y señores, porque el territorio está compuesto por siete Emiratos. Mira, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ah, ¿cómo? Abu Dhabi. Ahmed. Dubai. Dubai. Fuyaira. Está lloviendo en el estudio. Ras Alhaima. Serja. Y Um Alkahwain. ¿Qué pronunciación? Lo practicaste. Ahora, lo increíble es que son siete Emiratos, cinco de ellos muy, muy pobres. ¿Cómo? ¿Pobre pobre? Pobres, pobres, de una pobreza gigantesca. Y dos de ellos, Abu Dhabi y Dubái, son tremendamente ricos. Limita con Oman al sueste, con el Golfo Persico al norte y con Arabia Saudita al sur y también al oeste. Y la capital es Abu Dhabi. Viven ahí cerca de 8 millones de personas. 8.264.070 son los habitantes de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuánta data? Veíamos ahí una pista de nieve que es artificial. No tiene... Olvídate. Dicen que contrataron a Joaquín Lavin, que fue para allá asustar. No necesitaría Joaquín Lavin. Para la playa de Lavin. Es espectacular. ¿Sabes que abajo de las mujeres que están todas tapadas, me dijeron que llevan ropa muy costosa, relojes y cosas que solo lo disfruta con su marido dentro de su casa y con su... Bueno, con las esposas de... Con joyas. Claro, con muchas joyas. Y ella me contaba que van así todas tapadas, pero se le notan los brazos, los relojes costosos, joyas costosas, anillos, que sea. Bueno, pero también... Ya tengo carteras todas de marca. Exacto. Y también es típico, lo he visto en las películas, pero después investigando también vi que tienen de mascotas, por ejemplo, tigres, leones. Y que los llevan arriba de los autos de oro y llevan el león al lado. O sea, hasta los taxis son... Olvídate. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. ¿Qué, los taxis, los autos de los policías? No, todo eso se los voy a mostrar. Porque uno dice aquí en Chile, la procesión va por dentro. Pero estos, desgraciados, tienen la riqueza por dentro. Cosa que, en caso de que uno quiera ir de turista allá, también tiene que tener ese nivel de lucas. Mucha, mucha lucas. ¿En qué se gastan las platas los... ¿Saben cuál es el gentilicio de la gente allá? ¿Cómo? Los emiratíes. ¡Emiratíes! ¡Oh, mira! Un emiratí, los emiratíes se gastan la plata en lo siguiente. Por ejemplo, en el Hotel Burij Al Arab. Ah, sí. Es el único hotel del mundo, siete estrellas. Es el más lujoso. O sea, siete estrellas no tiene ningún otro hotel en el mundo. Venga para acá. Está construido en su propia isla artificial de 200 metros de la costa. Y mide 321 metros de altura. Todas sus habitaciones en suite. Y para la noche más barata... ¿Cuánto debo pagar? A ver, a ver si voy a... Un millón cien mil pesos la noche más barata en la que lo tenemos. Estamos hablando de unos 1300 euros. ¿Aquí está alguien de aquí y se lo dice allá? ¿Esta es el lugar como para vivir la experiencia? Yo te debo decir que no. Por ningún motivo. Aunque la tuviera. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo de un país donde hay muchas necesidades y sufrí de carencias. Por lo tanto, yo tengo un resabio de carencias en sí. Soy de lo que gano, lo ahorro, no despilfarro ni en marcas, ni en grandes lujos. Preferís ir de otro lugar. Menos me lo echaría en un hotel. Prefiero ver la película César de City, que veo los lujos. Claro. Lo veo de la hit y listo. Claro, pero va a llenar de palmeras la casa donde va a huir. Pero es... Sí que sí. Pero es que en la costa no gastaría. Eso vale el hotel, pero igual... Lo pregunto porque no tengo la menor idea de ver algún lugarcito que valga dos gamas la noche. Compadre, no hay. O sea, es como una posadita, una residencia. Menos me ponen a hacer frío, así que vamos por la calle. Hostel no. Hostel no. Hostel no. Y si es que los hay, son tremendamente caros. Y hoy de mochilera no da. Esos hoteles de salfate que les gustan con camarotes, tampoco. 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 Volvíamos con tu puta. Oye, yo con Silvina iría. Tú, Felipe, se gastaría un paro. Sería la única manera de gastarme esa plata. ¿Y tú, Pilar, aceptarías ir con Felipe? ¿Pilar, te aceptarías ir con Felipe? Muchachos. No, dijo con Silvina. ¿Pilar, te aceptarías ir con Felipe? ¿Qué? Dijo con Silvina. ¿Sí? A ver, espérate. ¡Ay, me tía ni acá! ¡Para, para, para, para! Espérate. ¿Se puso celoso? Silvina, si Felipe Sánchez, soltero, chileno, ingeniero, ingeniero comercial, ¿no, Felipe? Sí. Ingeniero comercial. Con ganas de ponerla. Con ganas. Sí. Conmigo yo. Te invita a el hotel más luposo del mundo. ¿Tú estarías dispuesta ahí? Bueno, ¿por qué no? No conozco. ¡Ay, qué bonito! Para avanzarlo bien. Felipe, yo también iría. También me puedes invitar a mi cita. No, tú no. Pero yo, por favor, encárgame un pasaje. No, no. Encárgame un pasaje. Hacame una colecta. Vamos a meter un millón cien. Me da un chanchito. Qué luna de la vaca. Qué maravilla. Espectacular. Ya, muy bien, Felipe Sánchez. Entonces, se nos va con Silvina Luna a los Emiratos de Aradio Unido. Ahora, si uno paga un millón cien por la noche, es con hacerlo. Es con hacerlo. ¿Por qué estamos ahí? Es con hacerlo. Pilar, ¿ves lo que te perdiste? Ya, primero ten la plata y después... ¿Te puede invitar? ¡Oh, oh, oh! Sí, un millón. Ellos, mira... Ah, algo guay. Silvina, la historia es más o menos así. La historia es más o menos así. Ellos son amigos de que tienen cuatro años. Él, desde los tres años que anda detrás de ella, imagínate. De dónde conocerla le gustaba. Y a ella nunca la quería ver la pasada. O sea... Si veis una tensión sexual. Vete, hay una tensión sexual. Qué maravilla. Pero, además, hay que decirlo, ya era hora que le tocara a Felipe. Porque cada vez que vienen invitados acá, es la pila y la que se... Es la pila y la que se lleva al invitado. Es la pila. Es la pila. Es la pila. Yo dije, por favor, porque además con la Argentina... ¿Cómo pasa que...? ¿Te gustan las argentinas? Me gustan muchísimo. ¿Qué leves de atractivo? Es que además, como que me cuesta mucho. Nunca me ha funcionado con la Argentina, nunca. ¿Nunca le ha funcionado? No, 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 no. ¿Qué le ha funcionado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy el lugar de la pala. Silvina, Silvina, ¿qué te parece, Felipe? Qué bebé. ¿Qué te pareció este momento? Un chico simpático. Bueno, le acabo de sentar. Haceme un poquito que lo... ¿Aparte de blanquito? Blanquito, ¿no? Es un chico simple. Un chico simple. Sencillo. Se lo ve sencillo. No miente. Simpático. Me gusta, Silvina. Es honesta, es honesta, no tiene que ver con cosas. Bueno, bueno, los Emiratales de Arabia Unida. Atención, ¿en qué más se gastan la plata los Emiratíes? Atención, Felipe, la podrías invitar también. Islas artificiales. Porque si no tienen mucha isla, las construyen, les da lo mismo. Notable. Porque tienen plata. La isla de Zadiyat. Es la isla de la felicidad en español. ¿Todo está ahí? Sí. Exacto. Es una ínsula de 2.700 hectáreas situada a 500 metros de la ciudad e isla de Abu Dhabi. Y esta isla es objeto de un importante proyecto cultural en los Emiratos. Por ejemplo, ahí no solo se incluyen residencias, hoteles de lujo, campos de golf y puerto de partidos, sino también todo lo que es un distrito cultural, es algo muy bonito. Entre sus proyectos a largo plazo están, por ejemplo, la construcción de los más destacados centros culturales. El Guggenheim de Abu Dhabi, el Museo del Luz de Abu Dhabi, un centro de artes escénicas y el Museo Nacional de Sayed. Y se dice que viene el MIM. Y se dice que viene también un MIM y el WIM. Y un WISO de Abu Dhabi. Quiero no amarrarla, pero estamos viendo en qué gastan el dinero, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Por qué son tan extremadamente ricos? Del petróleo. Pero mira, desde que ellos recuperan el poder en 1971 de parte de Gran Bretaña, del Reino Unido, ellos comienzan a dominar los pozos petrolíferos que manejan. Es un mayor ingreso y viene por el lado del petróleo. O sea, Mayden, mira, tengo un dato que es demoledor. Porque, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los Emiratos Árabes Unidos es de 27.150 billones de dólares. Lo mismo que nosotros. Billones de dólares. No, Chile tiene 277 millones de dólares. 277 millones. Estos tienen 27.150 billones de dólares. En conclusión, no saben en qué gastar la plata. Exacto. O sea, no... Pero eran ahí oro para todas las... Eran totalmente pobres. Exacto, porque no tenían acceso a esa riqueza. No tenían acceso al lucro que generaba aquella riqueza. Ahora, ¿en qué se gastan las ganas? Los policías, por ejemplo. Estos son los automóviles. Son algunos de los sorprendentes automóviles de la policía de Abu Dhabi. Bueno, 120 billones. No, ese ácido que está 120 billones. Y nosotros aquí todos quebrados porque recién dejamos de lado los Corsa. Bueno, o sea, mira ese auto. Un Lamborghini de Texas para la policía. Espérate, espérate. ¿Digiste 120 millones? 120 millones de dólares. No, 120 millones de pesos. Ah, ya, yo dije. 150 millones de dólares. Eduardo, el auto de Magüer me quedó. Mira, mira, me dejó vueltas. Ese es el nivel de lujo. O sea, cuando tú quieres tomar, no sé, un taxi, un BMW es el desde. Un Mercedes es el desde. Y el Fordini, Ferrari, Camaro, eso es lo otro. Una cosa poca. Pasan cosas sorprendentes. Cuando uno de repente va caminando por la calle, donde uno vive en el barrio, de repente ve un auto como más viejito que está tirado lleno de polvo, lleno de tierra, que en Argentina también debe pasar, no sé. Pobrecito. Un autito viejo con las ruedas pinchadas, tirado. Ahora. En Abu Dhabi, en Dubai. En los autos de lujo, tirados, acumulando polvo. Acumulando polvo, maestro, imagínense. Ese auto es un BMW, un Mercedes. Y tú sabes lo que yo escuché, que estos autos que son abandonados en el fondo es porque los empresarios que van a trabajar allá, ¿cachai? Se llevan en su auto, lo compran y andan en el auto y después se van y lo dejan. Y lo dejan retirado. Y lo dejan botado. Y que los autos de los policías son de tal nivel, porque en el fondo todos tienen autos deportivos, todos tienen autos increíbles. Imagínate que te quieran pasar una infracción y te escapen. Y andan a llevar unos autos de acá, no lo hacen esos autos. Imagínate. Eso tenía que ser tan... Es verdad. Atención. Ser poderosos. Están abandonados, están tirados, después los llevan a la grúa, los levantan y los tiran como a una piscina de oro. No, pero yo digo, no, no hay gente como vosotros que va y se aprovecha. Yo soy yo y yo, adentro. Yo tengo un colchono adentro y me puedo venir ahí. Yo estoy con el tornillo sacando el emblema. Tienen tanta plata, tanta plata, que si se llevan una liga de fútbol. Como dijo, ya, si tenemos plata, hagamos una liga de fútbol. Juegan, comerajos, son malos como ellos solos. ¿En serio? Pero gastan una cantidad de plata en estadios, en graderías, tienen las mejores instalaciones. De hecho, sin ir más lejos. Pero se llevan a los malos. Mira, algún par de camellos llegando. ¡Vamos, vayamos! Se llevan a los dos magos. Se llevan a los dos magos Jiménez hace muchos años y ahora se volvió una y ahora a Jorge Valdivia. Jorge Valdivia en este nuevo retorno va a ganar en el primer año un millón de dólares, en el segundo año va a ganar dos millones de dólares y en el tercer año va a ganar tres millones de dólares al año. Entonces vos decís, ¿cómo tanta guita? ¿Tú conoces a Jorge Valdivia, Silvina? No, no lo conozco, pero pensando, digo, está buena la propuesta económica, pero qué cambio radical, ¿no? Para irse ahí con su familia o solo, porque es una cultura totalmente... Distinta. Es uno que jugó la final de la copa. ¿La viste la final, no? ¿La final se la viste? Por supuesto. Estuvo buena, ¿no? Estuvo buena. Estaba ahí, estaba ahí. Estabas ahí. Estuve trabajando para Fox Sport, cubriendo todo el mundial, así que me vi todos los partidos. Qué maravilla. ¿Y qué te pareció tu desempeño de La Roja, Silvina? Muy bueno. Y te voy a decir algo, estuve hinchando por ustedes. Oye, vea, vea, vea. Me parecía excelente lo que hicieron. El más grande. Sí. El más grande. ¿Conocen fútbol? El técnico, que es argentino. ¡Ay! Es que se la salen por libros. Muy bien, muy bien. Espectacular. Muy bien. Ya, señoras y señores, esta fue la presentación de Jorge Valdivia en su retorno a los Emiratos Árabes Unidos. Atención, mira. A ver. No, sí, es que lo reciben como con una alfombra de oro. ¡Alujale el mes de... Mira, Jorge Valdivia, que está ahí con su pequeño hijo, volvió nuevamente a los Emiratos Árabes Unidos. Esta vez para jugar, ni más ni menos que por el Alwada de Abu Dhabi. Ya se había ganado una millona de plata. Dicen que esto podría ser incluso el adiós de Jorge Valdivia de la selección, ya que San Paolo, el técnico argentino que nos dirige, dice que le gusta como más una liga más competitiva. Lo recibieron con dólares, lo recibieron con besitos. Oye, el 80% de las personas que vienen allá no son de ahí, son extranjeros. ¿Sí? ¿Viste que te fijaste que le tiraron hasta pétalos de rosa? Oye, yo quiero ser, yo quiero vivir ahí. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser Valdivia? ¿Quiere ser de los Emiratos Árabes Unidos? Señoras y señores, lujos, excesos, jeques y mucho dinero esta noche también aquí en Así Somos.